Hoy martes 15 de agosto les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Increíble, a ganadero y agricultor en Manaure le han robado en más de tres oportunidades. El más reciente caso ocurrió la tarde de este lunes, luego de ser amordazado por sujetos armados que llegaron a su predio y le robaron su camioneta y demás pertenencias de valor. Me salieron dos señores que querían tener una reunión conmigo, que dice que porque se estaban presentando en la región, que habían ciertos ganaderos, ciertos comerciantes que estaban apoyando a grupos que se están organizando en la región. Ahí yo, pequeño e inocente, me comí el cuento y les creí que era una reunión que iban a tener conmigo. Entonces cuando se dieron cuenta que tenía armas y cuando yo vi que eso no era ninguna reunión, sacaron las armas encima, me encañoraron y me arrancaron, ya yo vi, esto no es reunión. Veo que prenden la camioneta, le dieron reversa a la camioneta y cuando la fueron sacando dije, Dios mío, esto es un robo, es un secuestro, no sé qué será esto. Y ahí me tuvieron retenido, nos amarraron, amarraron a todos los trabajadores míos, nos encerraron en un baño casi hasta las dos de la tarde. En el barrio Mayales, exactamente en inmediaciones al aeropuerto Alfonso López de Valledupar, una familia fue desalojada a la mañana de este martes de un lote en el que viven hace más de una década y del cual es dueño el cantante Silvio Brito. Por un juez, porque no sé qué chantillo dijo, hizo este, fue de domingo, y estamos nosotros aquí, le contó a estar aquí, no sé cómo hizo él. Por falta de competencia y no aportar la verdad, las JEP rechazan la solicitud de sometimiento y niega el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, a Eduard Matos Barrero como tercero civil y ordena enviar sus procesos penales de vuelta a la justicia ordinaria. Eduard, hermano de Carlos Matos, tiene vigente una acusación por homicidio agravado y homicidio en persona protegida, entre otros delitos, los cuales, según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, no cumplieron con el examen de actitud, de verdad. La inseguridad que acecha la capital del Cesar y la deficiencia del servicio de agua potable se han incrementado debido a la falta de voluntad política, así lo aseguró Álvaro Portilla, médico y candidato a la Alcaldía de Valledupar. Valledupar tiene que pensar diferente. Todos los que llegan y los que hemos sido o los que han sido gobernados han aceptado un estado de cosas que la corrupción es el estado natural del estado y eso no puede ser. Tenemos que pensar diferente que lo anormal ya no puede ser normal. Yo vengo realmente a ofrecer lo que yo soy, que es honestidad, transparencia e independencia y eso es lo que necesita Valledupar para empezar a encontrar el rumbo de la solución de todos estos problemas que son enormes. Gran noticia para los seguidores del cantante Silvestre Dangón. El artista anunció su regreso a los escenarios con su nuevo álbum titulado Tamalo, el cual saldrá el 2 de noviembre y su lanzamiento en vivo será el 10 y el 11 del mismo mes en el Parque de la Leyenda Vallenata. En la clínica Erasmo de Valledupar falleció José Javier Díaz Quirós de 34 años luego de sufrir un accidente en motocicleta a la tarde de este lunes en carreteras de Chiriguaná. Aquí, en el Instituto Cardiovascular del Cesar en Valledupar, se encuentra el acordeonero Miguel López, padre del Rey de Reyes Álvaro López, luego de presentar quebrantos de salud. A las 2 de la mañana, a 1 y 50 de la madrugada, se llevaron la gente cañada que iban a dormir en hotel y se llevaron y bajaron botadas por allá en un basurero donde duermen los chirretes. Desplazados de la Hacienda Bellacruz y en la Gloria Cesar viajaron hasta Bogotá para exigirle a la unidad de víctimas que hagan cumplir la sentencia que falló a su favor en la que indemnizan a 136 familias, víctimas del exjefe paramilitar, Juancho Prada. Cárcel a indígena de la etnia Aruaca, presunto responsable del delito de acceso a carnal violento. De acuerdo a la Fiscalía, los hechos se registraron el pasado 7 de agosto en la vereda Palmarito, zona rural del municipio de Pueblo Bello Cesar. El gobierno del Cesar a paz y salvo con la red pública hospitalaria. Además, exhorta pagos de la CPS a la red pública. Donde se cancelaron los últimos 3.500 millones de pesos, donde se certifica que de no POS y de no PBS no le debemos hasta el momento ni un peso a los hospitales del departamento del Cesar Real. Toda la gente trans me cae super bien. Ay, menos Ana del Castillo. Pero el resto de todas me caen super bien. La creadora de contenido Gina Calderón armó una nueva polémica en las redes sociales luego de anunciar que la cantante Ana del Castillo es trans. ¿Ana del Castillo no es trans? Ajá, yo pensé.